¿Cómo vieja? ¿Estás en tu mejor momento? Dicen que entre los 40 y los 50 es como el mejor momento para las mujeres. ¡Muy, estás rica en dos años! Pero amiga, yo creo que has disfrutado demasiado. Sí, yo ya disfruté. ¿Ustedes estás grabando? Todas las estupideces que nosotros estamos hablando. Yo tengo 37. ¿En qué pata? No, mentira, en una pierna. Ok, vamos entonces. Querida people, queremos decirle que estamos en el FUCAI. Recién nos comimos un sachín. Ah, pero amiga, ya está tomando. Queremos un saludo por nosotros. Gracias por atendernos aquí en el FUCAI. Estamos muy contentos. Hasta me preguntaba si tenía un libro. ¿Sacaría un libro? Sí, totalmente. Es que sabés que yo debería sacar un libro que se llame Oye Hoy y preguntarle pura estupideces a mi amiga. Para que la gente entienda que a veces nosotros nos equivocamos. Y a veces igual, hoy me faltó labial. Oye, y además, además que hablar estupideces es muy relativo. Yo creo que hay unos políticos que les pagan por hablar muchas más estupideces que a nosotros. Y a nosotros nos pagan por eso. No, y gratis. Nosotros vamos gratis. Permiso que tengo un tema. Me gusta ponerle agua porque como no tomo agua, le pongo el trago. Claro, y eso es una manera saludable de cuidar la alimentación. Agua, yo baldeo. Yo necesito un vaso de agua después para baldear. Muy bien. Yo me gusta baldear ahí. Un poquitito aquí. Un poquitito. Hola, querida people. Muy buenas tardes o muy buenos días. Depende de cómo usted se esté levantando en su casa. Estamos muy felices porque estamos en nuestro canal de YouTube. Ya tenemos nuevo video. Por eso, hoy día estamos con la Anto. ¿Hace cuánto que nos conocemos? Hoy no sé. Yo trabajé en Mecano. ¿Tú sabías, Jesús? ¿En qué año? El año que era sábado y domingo. Yo trabajaba los sábados y domingos. De la una de la tarde hasta las tres de la tarde. Yo trabajaba ahí. Era de un grupo que era Follow the Leader. Nosotros bailábamos. Hacíamos una promoción. Mucho tiempo después me disfracé con el viñuela, con el baile. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo no te vi? Pues nadie me vio, la verdad. Nadie dijo, tú eres un talento. Porque, ¿sabías cuánto marcaba Mecano de la una de la tarde hasta las tres de la tarde? No. Un punto, dos puntos. Esa fue la época que yo fui. Después me sacaron y fue increíble con el achello. Y ahí fue, Viñuela fue el criticado por la Rimou durante, por lo menos tres, cuatro años, que era el peor animador. Me acuerdo de esa época. Y después de eso, viene obviamente la chequia, la cagada y cincuantidad. Antes de la che, ¿cuándo le iba mal? ¿En serio? Bueno, bueno, yo seguí después. Saluda a toda la gente que trabaja en Mecano con nosotros, que lo pasamos increíble. Bueno, tú trabajas de base, yo iba a bailar ahí, a veces, buscando una oportunidad en la vida, digamos. ¿Qué edad tenías ahí? 27, bueno, 28, 26. Yo todavía no estaba ahí. Yo ya era vieja. No, vieja entré conmigo. No, está en tu mejor momento ahí. No, vieja entré conmigo. ¿Te pasó algo, Daniel? Hay un hombre que viene aquí a toquetear. Por eso. No aprendí. Sí, aquí hay tornillo. ¿Qué tornillo? Mi, 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 este. ¿Aló? ¿Haló así probando? Buenas noches, buenas noches. Nombre completo. Antonella Ríos Machetti. ¿Es italiana? Machetti, así con S, C. Se pronuncia como sushi, así, tal cual. Italiano. Mi mamá nació en Roma, ¿sí, es italiana? ¿Y tu padre? Y no tengo segundo nombre. Mi papá es de Río Bueno, es del sur de Chile. Del sur, Río Bueno. Río Bueno. Yo soy de Valdivia. ¿Tú eres de Valdivia? Yo soy surevia, sí, sí. ¿Hace cuánto que no vas a Valdivia? Por lo menos siete años, más o menos. No, cinco. Pero amiga, ¿por qué? Porque no he tenido tiempo, en las posibilidades. ¿En serio? Sí, no he tenido tiempo para ir. ¿Y tenía amigas de allá, no? No, no, porque yo nací en Valdivia y me fui a Vieraviña. Y de ahí a Santiago. O sea, soy casi santiaguina. Santiago, mejor dicho. Pero nací allá, igual. ¿Tienes algún apodo? Lupita. Ay, pero yo me pongo Lupita. Lupita, me lo tatué, de hecho. Lupita. Porque una vez fui a hacer un, no sé, si Cristian de la Fuente o quién estaba, un grupo de gente haciendo una película que se llamaba Lupita. ¿Ya? Y yo fui, ensayé, hablé como mexicana, y lo di todo y no quedé. Quedó la de Rebelde, la colorina. ¿La que cantaba? Anaí. No, la otra, la colorina. Dulce María quedó. Y yo digo, hacen casting de mexicanas para hacer Lupita, me hacen hablar como mexicana y queda Dulce María. O sea, por favor, o sea, ¿qué pasa? ¿Y hablaste como mexicano? Pues claro que sí, por supuesto que sí. O sea, trataba de hablar lo mejor que podía, pero bueno, ya tú sabes, o sea, ¿qué pasa? Pues sí, en serio, o sea, en pedo, en pedo lo hacía, o sea, claro que sí. ¿Por qué no te fuiste de este país? Pues no lo sé, y tengo familia en México, ya sabes, en el DF y no pude ir, solo alcancé a llegar a Cancún. Nunca es tan bien. Bueno, Cancún. ¿Tienes algún talk? Sí, muchos. ¿Cuáles? Dale. Tengo muchos talk. Yo antes de salir de mi casa reviso por lo menos 10 veces el gas. El califón y los chopinos. ¿Por qué? Porque los chopinos cuando están chuecos a mí me genera como un... Me genera como un talk. Entonces, por ejemplo, de hecho mismo, podríamos enderezarles inmediatamente el cuaderno o el libro. Todo lo que esté chueco o a punto de caerse, por ejemplo, que la copa estuviera como así. Yo diría, no, 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 estoy torra. Entonces pierdo tiempo en eso y llego tarde. Igual que un diputado que dijo que él tenía talk y por eso llegaba tarde. ¿Cachaste? Digo, yo tengo talk, tengo que hacer miles de cosas antes de llegar acá. O sea, entiéndanme. Revisar la vietera. Revisar la vietera. Limpiar. Mentira. El celular, limpiar el celular y después la carcasa. Y después el cable. Eso dijo que hacía. O sea, yo creo que yo estoy más sana que él. Sí. Sí. Yo estoy un poco más sana que él. Sí, está muy claro. Espérate, ¿y el otro el gas? ¿Por qué crees que te voy a morir? ¿Vas a sacar el gas o qué? Mira, mi cabeza funciona. Voy a dejar abierto el gas, va a explotar, va a haber un incendio, mis vecinos van a morir y me van a llevar a la cárcel. Y como soy claustrofóbica, no quiero estar encerrada. Y ahí me queda la cagaja, porque tengo claustrofobia. Ah, ¿estás bien? Sí. ¿Dulmos con la puerta cerrada? No, puerta abierta, no ascensores, 20 pisos embarazadas, los subí a patas. Cuando voy, tengo que ir dopada en avión o de crosscheck, reportar, drogada o curada, ojalá. Una vez venía llegando el flaco, viste que... Los artistas se cuentan en el aeropuerto. Los artistas se cuentan en el aeropuerto. Y le saludáis, así todo. Y como la flaco, como está ahí, así me chanteo una, no le digan a nadie, una champaña para irme medio aguasqueada al evento, si no, no puedo viajar, me cuenta mucho. Yo tenía, no voy a decir los nombres, pero yo tenía como compañeras de modelaje, que mejor yo decía que eran mis compañeras, ya no me pescaban mucho, muy conocidas. No vamos a decir nombres porque ya no existen. De hecho, no se sabe de ellas. No se sabe, no veo, están casadas, bien, lindas y todo. ¿Cómo se sabe esa niña de Arica, la de Arica, como de Kiko? No, 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 no. Una rubia, bueno, no importa. Y ellas tomaban bebida, o sea, la lata, y yo decía, bueno, yo sentía a lo largo del comité. Yo era chica, tenía 16 años, entonces yo decía, está buena, están tomando. No pueden estar tomando. Yo decía, ¿cómo van a tomar? Cállate yo. ¿Cómo van a tomar? 16. Bueno, y en su lata botaban todas las latas y le echaban vino blanco. Y bueno, seguían tomando con la lata y pasaban con la lata y tomaban y tomaban con la aguas. Y yo decía, pero porque mejor de la única forma que podía estar en arriba del avión porque se tenía crisis de pánico y miles de cuestiones. Pero acuérdate de la Luli cuando trató de abrir el avión. Volvió en una crisis de pánico. Bueno, a mí, si yo trato que no me pase eso, imagínate que me pasara eso. No, me trata que no. Porque además cuando te da la crisis, empezáis a decir, ya, voy a bajarle el perfil para que esto no sea grande. Porque si todo el mundo está, te ahogáis mal, como que al final es peor. Entonces trato de hacerme la cool, la verdad. Ok. Y es terrible. Bueno, voy a tomar un poco. Voy a tomar un poco. Oye, tengo fobia. ¿Súper héroe favorito? No tengo, pero... Una mujer maravilla, ¿te parece? No, no. ¿Sí? Sí, pero cuando así... No, pues mira, voy a hacer la mujer maravilla. Sí, la mujer. Ya, pongámosle la mujer maravilla. Somos mujeres maravillas. Mujer maraquilla. Eso, cortalo, porque es muy feo. Mujer maraquilla. Pero espérate, ¿por qué? ¿Cachai que hoy día tú no podías decir nada? Bueno, yo le digo, hola maraquita, pero le digo a mi amiga de buena onda, ¿cachai? Y nos... Hola, cabezona, pero no reímos. No es porque tú le vas a ofender a alguien, es como divertido. Claro, lo dice bastarda. Lo que es que nos dimensiona, que la palabra es muy género. Pero yo le digo, hola, bastardas, cabezona, ¿cómo están? Es como un hueveo. Si no, está tan grave, así que... Es verdad, ¿sabes? Me caís bien. Si la gente está muy... Salud. Ojalá. Hola, soy... Quiero ver todos los salud que haga. Necesito agua. Sí, podríamos hacer un compilado. ¿Agua? Sí, para baldear. Agua, para baldear. Está todo anotado, qué bueno. ¿Qué instrumento te gustaría hacer? Tengo guitarra, batería, bajo, corneta, triángulo. ¿Hacer? Sí. ¿Qué instrumento? Si tenía otro instrumento, dámelo, pues. ¿Hay un instrumento que te guste? Estoy pensando, es que esas preguntas, es como que nunca me he hecho una pregunta así. A mí me gustaría tocar batería, no ser la batería. No, pero tenés que elegirlo. ¿Tengo que ser la batería? Te pueden dar como pombo. Bueno, sí, y con platillo incluido. No, no sé. Guitarra, porque ese... Me gusta el punteo. ¿En serio? Sí, así que guitarra. El punteo me gusta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias, la hueá no tiene nada. Es que soy ciega, yo no veo bien. Menónica, por favor, sirve el agua. Oye, me operé la vista y necesito de nuevo operarme. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Voy entonces. ¿Durmes con la puerta abierta o cerrada? Ya me dijiste, cerrada. Cerrada, sí. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, está ahí en un hotel, Juan? Cerrada. Pero cuando voy al hotel, digo, ¿me puede dar, por favor, un piso bajo? Porque subo una escalera y después todo el operativo, llega el guardia, seguridad, la la uno, la la dos. Aquí está el pasajero que nos ande en el sensor. Sí, aquí, sí, sí, la señorita Antonella Río. Sí, todos saben que tienen que acompañarme. ¿Me quedaba encerrada en ascensores? ¿Pero cómo? Se quedaba encerrada y no se abre. ¿Pero te da miedo? Me muero, me empiezo como a... Ay, me encantaría que le pasara eso y yo estar ahí. No, a mí no me encantaría. No, yo evito todo eso. No, pues para yo vivirlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salvarte si está ahí adentro de un... No, lo único sería como que estuviera, no sé, Superman, que abriera la puerta y me sacara, pero nunca... Pero yo digo, Antonella, no está pasando nada, estamos encerradas, bueno, no estoy cuática. Ya, pero en este momento quiero salir de acá, porque siento que la oxígeno se me acaba. No podés salir, bueno, si está cerrada. Está cerrado, está cerrado. ¿Y qué hago? ¿Tengo que hacerte así un, dos, tres, cuatro? No, pegar una cachetada o un knockout, pum, tirarme a piso. Y no saber que está... Pero ojalá no en la parte de... No, esta parte no, que es cara, ojalá sea como el cuello, no sé. No, acá no en los dientes, porque se puede caer, estar bien. Pero que me pegaran... Púntate quieto. ¡Cállate! Pum, y de ahí que me saquen así dormida, no sé cómo sea. Alguien que me haga reanimación. Y si yo hablo, por ejemplo, con el guardia, hola, señor guardias, estamos acá con la Antonella. Antonella saluda al caballero, ¿tú no podrías eso? No, no importa, si viene el papa, yo estaría... Mal, 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 mal. Problemas, problemas. No, problemas, problemas. Ay, ya me ahogué un poco. Una vez me invitaron a una reunión, piso 20, y yo le decía, ya voy a la escalera. No, es que la escalera está cerrada, el protocolo de seguridad, no sé qué, está todo brindado, que te, que te. Y yo, entonces no puedo ir. Y me perdí una pega por no subir en ascensor. Es que no puedo, no puedo. La única vez que me subí en ascensor fue en un lugar que se llama, se me olvida el nombre, un mirador que hay en Estados Unidos, en Nueva York, que tiene puros espejos. Sí. ¿Cómo que se llama ese nombre? Es que es bien conocido, yo no he ido. ¿Como que el Empire State pasó a segundo lugar? Sí, que me hicimos que como 300 pisos para arriba. Ya, pues subí con una niña de la mano, le digo, vamos, vamos, vamos. Sentí tantos, y ahí lo pude hacer. Pero, porque lo hice por mis hijos, más que nada, pero no, así sola, por gusto, ni cagando. ¿Y si hacían una entrevista un día con la Antonella adentro de una ascensor? ¿Cuánto hay? ¿Por plata quizá lo hay? Sí, pues, amiga, busquemos una plata. Siempre tiene que haber alguien que pague ascensores. Sacando fobias. Sí, pues, subiendo el costanera. ¿Subí el costanera una vez? Pero a patas. Sí, pero a patas. No, pero ¿cómo a patas? A patas porque era una corrida vertical para una fundación de glaucoma hace como 3 años, 4 años. Y qué, para la caga. Yo creo que la gente que estamos entrevistando no está tan bien. No, yo estoy bien, estoy en mi centro. Está bien. ¿Cuántas parejas has tenido? ¿10, más o menos? ¿10? Corta esta wea. No, pero ¿10 qué va? ¿Tú crees que yo te ando regalándolas? No, yo he tenido 10 parejas y ya, más o menos, ¿entre pito y flanta? ¿En tu vida? No. ¡Pareja! ¡Pareja! No, he estado con mucho más con unos que ni te imagináis, unos conocidos, desconocidos. ¿Te arrepentís de alguno? No, no, no. No, no. Por ejemplo, ¿saliste con algún famoso que nunca vas a decir? Sí, yo creo que sí. Me he acostado con hombres famosos. ¿Pero que nunca vas a decir? No, porque son de otro país. ¡Oh! Y de hecho, estaba con esa persona, no voy a decir quién, es un cantante. Y me decía, oye, deja el celular ahí, porque bueno. ¿Para que no sacara ahí una foto? Sí, por si acaso. Y yo tampoco. Y yo ando, no, pero también. ¿Todo ahí? Y le acachen con quien estoy. No. Y bueno, ahí, no ocurrió. Pero ocurrió, pero un poco. ¿Y se sigue en buena onda? No, nada. Me sigue, me dejó de seguir, de hecho. ¿Qué hiciste? No, pero es como esas cosas que uno dice, ¿para qué lo hice? ¿Para qué? Da lo mismo. Es como para agarrarse como una chapita, así ya. Ay, a mí me parece interesado. Me agarré este gallo. Amiga, una línea para el tigre. O no, el tigre. O sea, no sé. Una raya para el tigre. Yo siento que va cediendo el aparato, entonces hay que cuidarlo. Depende, hoy día te lo voy a apretar. Bueno, sí, yo me lo apreté también. Muy, viste, estás virgen, amiga. Me lo apreté, pero necesito un control, una revisión técnica, sí. Pero está bien, pues sí hay cierta edad, espumiga. Bueno, sí. ¿Te han pillado alguna vez? ¿Tirando? ¿O qué? ¿Alguna vez sí? Me han pillado, sí, sí. Qué vergüenza la güey. Estábamos arriba en la barra, esos departamentos así que... Ah, pero estaba... ¿Qué? No, no, no. No, no, no. En un departamento. No, 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 nunca tanto. Yo tengo mi... No puedo ir a tirar un baño cerrado porque eso es un claustrofobio. Entonces, ya por ahí ya no podemos. Estaba en una barra. Estaba un departamento en la casa en Pololo y estábamos tirando. Y típico que pasa el rato y de una cosa lleva a la otra. Empezamos, pero así con toda la película porno, así, pero en español. Pa, pa, pa. Y de repente él vivía con un amigo. Uy, se me quedó la... Y nos vio ahí. Ah, ah, ah. Y fue... Yo creo que... A mí me da vergüenza. El vergüenza es que se te baja. Es que no... No, a mí no se me baja nada. No, no, no. Pero se te bajan las ganas de seguir. Ah, las ganas se te bajan. Y aparece y dice, perdón, perdón, perdón. Yo estuve por lo menos... Yo estuve por lo menos... Ay, ay, ay. No, es que no me estoy tocando por ti, amiga. Te estaba excitando. Amiga, tranquila. Me pasa, me suelo ocurrir. No te preocupes. Era el micrófono, amiga. Ya ahí. Tengo mi seguidor a Arletián, así que también le mando saludos a él. Pero espérate, ¿y te pilló? ¿Y qué hiciste? ¿Te siguieron después? Y después estuve como 10 minutos en el baño diciendo, concha de su madre, pero cómo no. Y el otro, oye, llanto, si da lo mismo, me decía el amigo. Ya te vi nomás, ya te conozco, buena onda. Yo te llevo. Y al final, yo me tenía que ir justo y él me llevó todo el viaje. Yo me fui como así diciendo, concha de su madre, que vergüenza. Porque no me vio mis partes íntimas, pero sí vio, escuchó el... Ah, uh, ah, uh. Y eso ya me dio. ¿Y que no terminaron justo o quedaron pendientes? No, estamos en la mitad. Ah, sí. Pero no se pudo concluir. ¿Y después concluyeron más adelante? Sí, después sí, pero ya la vergüenza es que alguien te ve el poto ahí como indigno. Porque además es poco digno. Sí, porque aparte no estáis posando, no estáis como en el acto... Claro, no es una película porno donde está todo así como... Sino que es una weá como transpirada así roja y como que te salta todo mal. ¿Tu peor polvo? Mi peor polvo fue con un chico de la universidad, donde estábamos ahí, no sé qué, y vamos viendo, y vamos viendo la herramienta, a ver si funcionaba, digamos, para el efecto. Y veo la herramienta y parece que le quedaba chica la broca. Entonces no le calzábamos, y ahí dije, no, aquí vamos a desbocar. Así que yo, yo lo único que voy a hacer es arrancar, vamos a desbocar como campana de colegio. Pero, ¿y cómo se arranca? ¿Qué dijiste? Uy, qué hora es. Los niños, mentiras. No, yo no tenía, no había dónde agarrarse, era una mentira. Digo, uy, tengo que ir a estudiar mañana para ir a la actuación, chao, pum, me fui. Y el queoma era lindo, 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 guapo, pero a la hora de los que hubo, no pasa nada. Así que chiquillo, ojo por eso. Uy, te he cuidado, verdad. Ese fue el peor, pero bueno, recuerdo un cariño. ¿Qué cosa te carga? La gente falsa. Bueno, la gente que es como, ay, y después te están como pelando. Pero eres como de encarar si sabes que esa persona... Ah, ¿sí? Yo me leí el libro Papeladía, ¿cómo encarar a la gente? Ese me leí. ¿Pero cómo la encarar? ¿Es así como en buena onda? ¿Qué le pasa? Ah, chora. O, perdón, ¿está hablando bien? ¿Y qué te han dicho? Que dan para adentro. ¿Nadín te ha dicho que sí? Nunca. A mí me ha encarado. A mí nadie, 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 como que quieran decirlo. Y yo digo, la verdad, sí, te estoy pelando. Es que me gusta ese estilo porque nadie se atreve a decir la hueá con ella. Porque si tú lo hiciste, estoy pelando y te preguntan por qué me caís mal. Pongan ahí, no te soporto y encuentro que la actitud es horrible y me pareció ahora con lo que me hiciste conmigo. Una falta de respeto. Y no te soporto. Es mal, no me abligüen, agadécelo. Sí, y poné el límite. Me gusta a mí, ¿sabes qué me gusta a mí? Como que la gente quiere choquear. Como que no se lo espere y yo decirle pum. Como que me pillaron. ¿Siempre fuiste así? Sí. Como en las reuniones de familia, siempre yo tiraba un texto que te dan, ¡ah! Y todos empezaban a pelear porque yo metí ahí la cizaña. ¿Eras rebelde cuando chica? Sí. Ahora no, ahora antes sí. Ok. ¿O ahora estás más tranquila? Sí, ahora me tienen tomadita. Tomadita. ¿Tomadita? No, contestadora, no sé tú. No, yo soy tranquila. Tú eres más piola. Yo soy súper piola. O sea, súper no. Pero bueno. Pero bueno, anécdota más rara que de un viaje. ¿La qué? Anecdota. Anecdota. Cuando fuimos a esa cuestión de nuevo, del visor, no, no era visor, es como una plataforma de uno en Estados Unidos veía ahí el mirador. ¿Ya? Estaba mi hijo chico y mi hijo chico... ¿Sumit? Sumit. Ah, ahí está. Un hijo chico con una pelota, con una pelota, unos globos. Es una parte que tiran globos. Entonces tiran los globos y le cae el globos a una niñita, una chinita que estaba ahí chiquitita. Y la mamá le dice, oye, cuidado con eso. En inglés. Total, yo no entiendo en inglés. Así que, ¿sás qué le dijo? Le dijo, ay, no, no. Y luego, ah, hello, le digo yo. ¿Qué? ¿Tú le estás gritando a mi hijo? ¿Tú? ¿Y vos en español? Sí, pero con rabia. Porque se entendía por la rabia más que por el idioma. ¿Tú le estás gritando a mi hijo? Ah, qué, 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 qué. Le digo yo. Yo actuaba igual un poco, ¿sí? Para que fuera más dramático, shh, shut up. Porque eso sí lo sé decir, cállate. Shut up, silent. Silent, please. Shut up. Entonces la mina, shh, te, 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 te. Y le digo una guada terrible en inglés, como, I don't care, que significa, qué me importa a mí, que en el fondo qué me importa a mí, que le hayan pegado a tu hija. Y no era lo que yo quería decir. I don't care. La otra frase que ella dijo. Y me pegó con la otra pelota. No, llegaron la seguridad, la sacaron, el tipo llegó, el gallo, el cachado de esos, los yakuzas que tienen como, que son sectas japonesas o no sé de dónde son, los yakuzas que se hacen esos tatuajes de pescado, que son sectas. Y el tipo tenía lleno de tatuajes, así yo pensé como a, uy, aquí me metí la pata a los caballos, me mira y me dices tú, coche tu madre, tengo que cambiar el color de pelo, tengo que hacer una cirugía, cambiar la polera, transformarme para que no me vean más, po. Y ahí, y ahí yo después tuve como, y después de eso hice todo eso, me apelé las pechugas, me apelé las pechugas, me arreglé el pelo, es por eso. Pero yo, urgía pensando que el hueón me iba a perseguir y me iban a buscar y ahí está, y mátenla. Yo no me voy a agarrar, yo sé que yo en Estados Unidos le tengo terror. Es que son más complicados. Porque siento que a lo mejor puede ser al revés y viene alguien y con una pistola y yo tengo que estar así, no, yo me muero. Pero es que uno no sabe y como uno es turista, no dice, ah, yo soy chilena, no, tenía ni idea. No, hay que tener súper más cuidado yo creo. Lo mejor, ¿qué sabés hacer? Ser mamá, soy súper buena mamá. ¿Te encuentras con una mamá? No, yo no me encuentro tan buena mamá. Si eres buena, lo que hace que a ti te gusta como, ah, ser... No, no, porque siento que esa respuesta me la tienen que dar mis hijos el día mañana. Es que a mí me hice un sondeo en la mañana y salí como una buena mamá. Ah, ya, entonces sí. No, porque yo estoy trabajando para ser una buena mamá, me estoy terapiando para ser una persona que controle los impulsos y trate de dar lo mejor que puede. Entonces, en situaciones de crisis donde uno antes decía, guau, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa, mi mamá? No, yo... Espero tratar de verdad de hacerlo. Ah, yo grito menos ahora sí. Yo también. Yo grito menos porque los niños me lo pidieron un día. Hicimos una terapia grupal porque lo bueno es que me dijeron un día que yo, que estaba inaugurada conmigo, y yo, ¿cómo va? Y dije, te vamos a... Te vamos a analizar. Y yo, y bueno, y quedamos en que yo tengo que gritar menos. Es que yo creo que tú eres una buena mamá y todas, más o menos, somos... O sea, que agradezcan mis hijos la madre que tienen. No, y... A la chura, que agradezcan. No, pero una mamá presente, sin embargo, pese a todas las cosas que hay por los lados, tú sabes. Es lo que te estoy diciendo, como que en el fondo uno igual está ahí y está en la cosa y está por sobre lo básico. ¿Has tenido algún fans que te ha regalado algo importante? No, no, tuve un fans, pero una vez conocí a un tipo mayor que me dijo, hola, vine, vine a mi casa y ya fue su casa y todo, porque igual yo confío en él. Pero te voy a ver como malanca. No, yo confío en él porque tengo mi lado brujístico desarrollado. O sea, no, iría con cualquiera. Yo fui con él, él tenía mi mismo apellido, Ríos. Ya, no sé qué, me dice, oye, no sé qué, pucha, tú me gustas y no sé qué. Pero mira, te voy a mostrar algo. Saca una caja, abre y había puras fotos mío de prensa. No. Sí, puras fotos mío de mí. Mira, esta cuando no sé qué, esta cuando no sé cuánto. Pero tú cuando fuiste y en tu pensamiento especial, ¿a ti no se te ocurrió decirle a tu mamá, a tu tía, a tu prima, a una amiga, a tu mejor amiga, o no sé, a tu asistente, voy a ir a tal lado? No, yo hago esas cosas. Bueno, vos crees que te puede pasar algo. Es que yo me siento tan poderosa que siento que le puedo dar un maguache, esa palabra que te pongo más, un maguache. Y me lo, no, a ese le hacía dos cosas y se esmayaba. Tengo más fuerza que él, digo, yo siento. ¿Y ahí qué te pasó cuando él te muestra esta caja? Me quedé helada porque dije, este güey es un psicópata, ¿qué güey le pasa? ¿Por qué tiene mis fotos? Guarda en una caja. Y faltaba que me dijera, este es el millón de tu cabello y todo. Y esa fue una situación como más que de fan, de alguien un poquitito. Sí. ¿Y qué hiciste para irte? De ahí me fui, le dije, chao, me voy, chao, tengo que irme. Agarré mi auto y me fui. No lo hagas más. No lo hago más, pero me gusta un poco esa adrenalina de ver qué va a pasar, a ver. A ver, ¿qué tienes para mostrarle? Muéstrame. Ay, no, güey. Show me. Show me the mirror. Show me the money. ¿Qué te pone nerviosa? Quedarme encerrada. ¿Tienes tatuajes? Sí, po. Tengo 19 tatuajes. Un buen número, me encanta el número de la suerte mío. ¿En serio? 19 tatuajes. Sí, tatuajes. Tatuajes. El primero, ¿cuándo fue? El primero fue una estrella aquí, la estrella náutica. ¿Y el último? Aquí en el culito. Me dice uno aquí en la rayita. Es que yo tengo la rayita como baja. Entonces me quise como proyectar la rayita con un tatuaje. Fui me cae la rayita más arriba. De ahí te la muestro. Es que tengo la rayita como así. Entonces me da el culo como de pota mochila, así. Entonces yo quería que me quedara así como proyectada. Entonces la rayita hacía el efecto que la pompa crecía. Bienvenida a la felicidad. No. Hice una hojita. Y esa hojita hace como que sigue la rayita. La rayita, el potito. Qué bonita, amiga. Soy muy sexy. ¿Corres rápido? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque yo corría en el colegio. Ah, ¿también hace atletismo? Sí, rápida. Soy rápida para correr. Podría ser perfectamente una lanza. Perfectamente correr. Soy súper rápida. Nadie me ha agarrado. Tienes amigos en la TV. Ahorita la Tere Reyes. La Tere Reyes. La otra amiga. La Claudi. Sí, ellas son mis amigas. Otras tenía antes, pero caché que ellas no son mis amigas. ¿Sentiste alguna vez por ser morena como que, oh, esta buena no va con nosotras, como no se juntan contigo? La Tere Reyes. No, yo sentí que por ser como soy, morena, chica, no sé qué, picúa, picosa, como sea, no me llamaron más para ser Tere Reyes. Estoy deduciendo, quizás, porque lo que hay es malo, soy mala actriz. ¿Te peleaste con alguien? No, yo fui pareja de un director de Tere Reyes mucho tiempo. Pasó el tiempo, pasaron muchas cosas y quedé embarazada y después del tiempo, pum. Desapareciste. Nunca más me llamaron para una Tere Reyes. De hecho, ahora estoy haciendo llamada, porque si usted me quiere llamar para un personaje de una chica tatuada, de hecho, me hice los tatuajes justamente porque fue como, me tatuó, vos si no me van a llamar y ahora ya mi piel es mía, hago lo que quiero, no sé qué, no tengo que cuidarme para ser el personaje ideal. Aquí estoy. ¿Qué personaje te gustaría ser? Me gustaría ser un bolo o un personaje que entre y salga. No así tanto personaje. Que entre y salga y que deje algo. Que deje algo y que deje la cagada. Mala, una malvada. ¿Qué mala? Mala, una huevada sin escrúpulos. Virgen no me alcanza. No, tiene que ser, no virgen, pero mala. No, no me alcanza, ya estamos. Demasiado poco virgen. No, ya estoy muy vieja para ser, cómo ser virgen a esta edad, no. Bueno, nunca sabe. La Tere dijo que estaba virgen, tu compañera. Porque lo que soy la Tere lleva mucho tiempo sin nada. Entonces el cuerpo humano. Se chupa, es un músculo. De hecho, no se podía hacer papá Nicolau. Sí, te lo contó. Bueno, lo contó, nosotros tenemos un podcast. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Cuántos pares son tres moscas? ¿De qué hablan? De todo, de todo, de todo. De diferente punto de vista, porque está la Tere Reyes, que como, posca, posca, ¿cómo se dice esto? Podcast, Tere, podcast. Ya, y aprende ahí a decirlo. Después. A mí también me costó. No, es podcast. Podcast. Y hablan de qué, por ejemplo, ¿de qué hablaron la semana pasada? Hablamos de el poliamor, las parejas abiertas y las relaciones tradicionales monógamas, que son las que están instaladas. Ya. ¿Tú qué opinas del poliamor? ¿El poliamor es que te gusta todo? No, el poliamor es que tienes una relación, por ejemplo, tú. Ya, yo con mi pololo, no, quiero meter un problema. Yo con mi pololo y queremos integrar una tercera, a ti. ¿Como un trío? Entonces, es un trío, pero amoroso, no es un trío sexual. Ah, no, no estoy pasada, güey. Entonces, dos regalos del día, los enamorados, puta, dos suegras, uno. No, no estoy pa' compartir. O sea, el gallo se puede acostar contigo y con la mina. Sí, y la mina con la otra, pues, y son todos amigos. Pero los tres son parejas. Sí, pues, son parejas. No. Son poliamorosos. Y después están las relaciones abiertas. No, yo no, no. Que tú tienes una relación abierta con alguien, o sea, una relación ya, pareja con tu pareja, y decir, amor, llevamos 20 años, abramos la relación, porque ya está cuestión temada. No, tampoco abriré mi relación. Y pum, abriré la relación sin contarle los detalles de con quién te quedes. No, pero si lo he visto en alguna serie. Yo lo encuentro. Pero no. No, coge, no es lo mío. No es lo mío. No, no, no. No, porque imagínate en una fiesta, y tú sabés que te está esperando la otra mujer, po'. Claro. Y si yo vengo en tona, quiero quedarme con mi pareja nomás, y pasarlo bien, y que la otra se meta. Y no quiero que se vaya, no podrías, no. No, yo, además yo maltrataría a la otra mujer. No, yo sería loca. Yo también. Y si veo que lo trataba así, tata, tata, la otra. Le diste más y te gustó más que yo. Pensé que no te gustaba la rubia, mierda. No, no, no. No, yo no podría. No, y está entusiasmado porque, bueno, en esos, no, no, no. Tienes que estar entusiasmado, hacerlo, y que no te guste. Y ahí quizás. No, eso es muy difícil. No, yo no estoy fácil. ¿Tú harías un trío con otro? No, yo siempre he dicho que podría ser un trío, pero sin pareja. Sí, porque sin pareja. Porque mi pareja no la compartiría, me muero. No, yo también. No, yo soy media celosa en ese tema. Yo soy muy celosa. Mira, un poco un gesto ahí, yo ya lo atribuyo como que le gustó más. No, y le gustó más y terminemos, no te quiero ver más. Pero tú eres que si tú estás con tu pareja y pasa una chiquilla media guapa, que me da lo mismo, estupenda y todo, yo la miro igual guapa. Pero si tú ves una cara especial de tu pareja y la otra chiquilla la mira, tú que ha echas ahí al tiro. Qué a la cagada. Es que qué a la zorra, sí. Una cara, perdón, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿Guapa? O hago la técnica de mi mamá. Mi mamá es muy inteligente. A ver, cuéntala. Mi mamá va a pasar a una niña estupenda y le decía, mira que guapa. Y ya no había interés porque ya se lo estaba mostrando. Entonces ya da lo mismo. En cambio uno trata de como, no, oye, no, démosnos vueltas por acá, que no haya la mina rica, no sé. Uno se estresa. Porque uno se compara a veces. Con eso yo siempre eso le digo. Si encuentro una mina rica, digo, oh, ¿qué es lo que pasa? Que tengo un ego tan arriba de mi amiga, que jamás voy a encontrar a alguien mejor que yo. No. Yo no sé si es una enfermedad. Oye, no, quizás no hay nadie mejor que tú, porque para él no hay nadie mejor que tú y para él. No, para mí. Ya eso es importante. Para mí. No, no, pero yo también tengo un ego grande. Soy territorial y alfa y todas esas cosas. Vamos con reflejo y aquí terminamos nuestra entrevista para poder tomar tranquila. Chuta. ¿Cómo que puta? No, chuta, dije yo, ya había tomado. Voy a ir a tomar más después. No, 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 jamás. Reflejo, ¿estás lo que es un reflejo? Sí. Ya, entonces yo te pregunto, o sea, te doy una palabra y tú la tiras ahí como sea. Tengo miedo. Sin pensar. Es como ping pong. ¿Un ping pong? Un paddle, ¿qué le dices? Un paddle, ok. Música. Hip hop. ¿Te gusta la música? Mucho. Muy bien. Carrera. Sociología. Era carrete. Era carrete. En Ibiza. Ibiza. ¿Fuiste Ibiza? No, pero me parece que ellos carretean rato y me gustaría estar ahí. Ok, muy bien. Dinero. Abundancia, gratitud. ¡Vamos! Placer. Desborde. ¿Alcohol? Vino. ¿Drogas? Nada de eso. Suaves. ¿Juguete? Un deal de la Happy Jane. Muy bueno, muy bueno. ¿Cuál? Uno que es como fucsia y tiene una colita para dedo. Ah, es como el rabbit, pero más grande. Sí. Ah, la buena profesión. Oye, bastante bueno. Me cargan los juguetes. Y lo último que compré fue uno de un actor porno. ¿Cuál? Es que te lo venden porque está hecho a la medida del actor. No. ¿Sí? Oye, no son nada caro. ¿Sabís que está bueno como negocio? No son nada caro. No, sí. Está bueno como negocio. Pero el actor era muy grande. No, yo no estoy para esa búsqueda. No, y me faltaron unos pocos centímetros. Una chacha para que te... ¿Para qué? ¿Para que te duela la cuestión? Yo no estamos para eso, amiga. A mí a esta altura ya no me duele. Ah, bueno. ¿Crema? Masaje en mi cuerpo. ¿Te gusta que te hagan masaje? Sí, pololo me hace masaje en las piernas y en los brazos, siempre. ¿Y solamente ahí? No, pues bien. Ok. ¿Amor? Mi novio. ¿Te ve? Prontamente. Ya lo decretó, estamos. ¿Sexo? ¿Casualmente? ¿Color? Negro. ¿Muerte? Pasapalabra. ¿Por qué? Porque no me gustan trajes. Ah, ¿no te gusta hablar de la muerte? No, es como que me ponen mal genio, nerviosa. ¿En serio? ¿Olor? Jarmín. ¿Un regalo que te harías? Un viaje. ¿Un sueño? Un viaje. ¿En serio? ¿También sí viajar? ¿Con quién? Con toda la familia, así como esos viajes que son todos, todos, arriba un crucero, ponte tú. Retenido, arriba un crucero, con todo así. Como Cotelope, porque se fue hoy día con 35 personas, Cotelope, con 35 personas se fue? No, yo me iría con menos, menos personas. A mí me gusta eso. Pero tanta gente, porque ¿quién paga ahí? Ok, tengo otra pregunta y es la última y cerramos. ¿Qué es eso? Pero Verónica, ¿dónde está? Porque tiene que participar. Verónica. ¿Cómo que no Verónica se va? Ven. Te puedes poner porque vamos a terminar esta entrevista y es necesario que tú estés. Ponte al lado de nosotros, por favor. ¿Quieres tomar algo? Agua, porque tú no tomas. No, no, no. Ok. Gracias. Me gusta andar con vinaditas. Ok, dice así. ¿Cómo te gustaría morir? Yo les voy a dar tres ejemplos y tenemos que elegirlo entre nosotros, ¿ya? Una, como tortuga. Dos, como loro. Tres, como hormiga. Chuta, tú como tortuga. Yo como hormiga, nomás de una, pa. Yo como tortuga. ¿Cómo quieres morir? Ya, ok, espérate. En tu casita, tranquilita. Tranquilita. Mira, dice así. ¿Cómo querés morir? Como tortuga. ¿Y tú? Como hormiga. Y yo como loro. Dice así. Las tortugas, ¿sabes cómo mueren? ¿Cómo? Con la cabecita adentro. Estas son, mira. Lo que pasa es que nuestro editor periodístico, que es el que está ahí, habla todo un día pura ordinaria. No, no, no. De hecho, le está chupereando la orejadera. Mira, está en el ordinario. No, 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 no. No, no, no. No, espérate. ¿Cómo quiere morder? Hormiga. Quiere morir como una hormiga. De una. Quiere morir pisada. ¡Oye! 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 Igual. ¡Oye! Y yo que agarrar al palo. ¡Oye! ¡Oye! No, pero no. Esto no. Permítanme. Oye. Estamos exponiendo. Pero, ¿por qué te enojas? ¿Por qué está en el ordinario? ¿Por qué está en el ordinario? ¿Por qué le anda chupetando la oreja al Derek? Ahora es una. También chupetea cualquier cosa. Pero, pero, ven. ¿Cuál es el roma de la hormiga? ¿Cuál es el roma de la hormiga? ¿Qué le está poniendo? ¿Qué le está poniendo? ¡Ah! ¡Salud a la hormiga! ¡Salud! No es malo, no es malo. ¡60 propuestas! ¡No, no! ¡Salud, pibu! ¡Los queremos! ¡Aquí tomo! No se voy a perder esta entrevista. Es la mejor. Pero te queremos. Te queremos, pero no. Eso es la amiga. Yo no voy a despedir a la amiga. ¿A la qué? Yo no voy a despedir a la amiga. ¿Cómo? Habla todo el día. Pero tranquila, así no ha pasado nada. Es que está ganoso. Sí. Unir a la amiga. Eso es tan am story Dios del que fortunate. Decisismo de la amiga de San Martín, el que pas dollina. Gracias por ver el video